Bien, vamos a dar inicio hoy a un nuevo vídeo explicando la geografía de la región de la Beira. La región de la Beira se sitúa en el centro de Portugal. Como ustedes pueden ver en el mapa, sus límites aproximados serían el río Duero por el norte y el río Tajo por el sur. La Beira es una de las antiguas provincias de Portugal, que proceden de la Edad Media. Sabemos que actualmente la división territorial de Portugal es en distritos y con sellos. Ahí tienen ustedes en este otro mapa los distritos actuales, parte de los distritos que conforman la región de la Beira. En concreto, en este mapa podemos observar Aveiro, Viseu, Guarda y faltarían al sur el distrito de Coimbra y el distrito de Castelo Branco. Además, como pueden observar, cada uno de estos distritos está dividido en consellos o municipios. Bien, pero realmente la división antigua, la división en provincias, consideraba la Beira dividida en tres grandes zonas, en tres grandes regiones. La Beira alta, la Beira baixa y la Beira litoral, tal como tienen en el mapa. Aproximadamente, la Beira litoral correspondería a los distritos de Aveiro y Coimbra, la Beira alta, a los distritos de Viseu y de Guarda, y la Beira baixa, aproximadamente el distrito de Castelo Branco. Digamos que la divisoria entre la Beira alta y la Beira baixa está bien clara, que es la cordillera central, en la Serra de la Estrela. Bien, una vez ubicada la región, vamos a ver, vamos a hacer una historia de cómo se ha conformado geológicamente. En este primer dibujo tenemos la región de la Beira, el centro norte de Portugal, dividido en los dos grandes tipos, las dos grandes tipologías de materiales por la edad de conformación. Uno sería el macizo ibérico, el macizo antiguo, que se formó en el paleozoico, y el otro sería, lo que está de amarillo, la orla mesozoica, los terrenos del secundario que fueron plegados durante la Eugenia Alpina, y los terrenos más recientes, cuaternarios, las llanuras aluviales, básicamente en nuestra región poseerían las llanuras aluviales del Bouga y del Mondego. Bien, vamos a ver cómo se ha, cómo ha ido evolucionando la conformación de lo que hoy conocemos como la región de las Ligas. Bien, sabemos que el macizo ibérico, lo que está demorado en el mapa, es la primitiva península ibérica, y se formó en el Paleozoico durante la Orogenia Erciniana, a finales del Paleozoico. Antes no existía nada en lo que actualmente es la península ibérica, era todo mar, pero durante esa Orogenia, la Orogenia Erciniana, surgieron del fondo del mar una serie de relieves que conformarían un cuadrilátero, un cuadrilátero que es lo que conocemos como el macizo ibérico. En el caso de Portugal, pues, forma prácticamente todo Portugal, de norte a sur, las Beiras, el Niño, otras sus montes, el Alentello, básicamente. La única zona que no formaría parte de este macizo ibérico serían las orlas mesozoicas al oeste y la región del Algarve. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Ha surgido un macizo antiguo, un relieve. Este relieve está conformado por materiales antiguos, de todo tipo, pero que durante el tiempo, durante el secundario, fueron erosionados, fueron arrasados, los sedimentos se fueron depositando en los mares de alrededor, en el fondo de los mares, en forma de geosinclinales. Son sedimentos que iban siendo arrancados a las montañas. De tal forma que a principio del terciario este antiguo macizo ibérico ya no era montañoso, sino que era una plataforma completamente horizontal. Era una penillanura. Una penillanura sobre materiales antiguos, obviamente. Estos materiales antiguos muchas veces se habían metamorfizado. Las rocas metamórficas son, por ejemplo, el esquisto, que es tan abundante en esta zona de las vellas y en el sur de Portugal, el sisto, que se llama en portugués, la pizarra también. Y también hay mucha presencia de material plutónico, de granitos, que originalmente se formaron en el interior de la Tierra, pero que por la erosión que han sufrido, al final acabaron expuestos en superficie. Fueron exhumados, que se suele decir. Bien, ¿qué es lo que pasa durante el terciario? Es la siguiente etapa. Pues tiene lugar a mediados del terciario la orogenia alpina. Como sabemos, es la última gran orogenia que ha ocurrido y esta orogenia alpina es la responsable última, prácticamente, de la conformación de la península ibérica tal como la conocemos hoy en día. Tuvo dos efectos. Por un lado, todos los materiales que se encontraban en el fondo de los mares, de alrededor de este macizo ibérico, fueron plegados y levantados, dando lugar a cordilleras de plegamiento. Ejemplos hay muchos en la península ibérica. Los Pirineos, el sistema bético, la cordillera ibérica, la cordillera cantábrica. Y en el caso que nos ocupa, en la zona de las Beiras, surgieron una serie de sierras, bien es verdad que más hacia el sur, aquí encontramos dos de ellas, la sierra de Boa Villayen, que se encuentra en la desembocadora del Mondego, en el norte de Figueira la Fos, y una serie de sierras que se localizan al sur de Coimbra. La sierra de Sicó, la sierra de Albayásere, y más al sur, las más conocidas como las sierras de Aire y de Candieiros. Estas sierras son, fundamentalmente, de materiales calizos y son relieves plegados, relieves de plegamiento. En cambio, esta misma orogenidad alpina, aparte de levantar estos relieves de tipo de plegamiento, lo que hizo en el macizo antiguo, como estas rocas antiguas son duras, no son tan maleables como los sedimentos más jóvenes, entonces, la orogenidad alpina lo que hizo fue romper este macizo antiguo, romper a base de fracturas. Entonces, en este mapa podemos observar también una serie de líneas de fractura y estas fracturas, a partir de estas fracturas, se dio un juego de bloques levantados y bloques hundidos, lo que se llaman respectivamente Horst y Graven. Aquí tenemos en el mapa un montón de estas fracturas que dieron origen en la región de las Bellas y también en el norte, al norte del Duero, en Trasos Montes, a una serie de Horst y de Graven. Horst, por ejemplo, son la sierra de Montemuro, luego lo veremos, la sierra de Agralleira, o macizo de Agralleira, la sierra de Caramuro, el Marao, al norte del Duero, que separa la región del Miño de Trasos Montes, o, el más importante, la cordillera central al sur, la Sierra de Estrela, Sierra de Estrela. Y aparte, también tenemos algunos Graven, algunas depresiones, bloques hundidos. Por ejemplo, al norte del Duero, la famosa fosa Regua-Berín, por la que corren el río Corgo, donde se enfoca en el Duero, y más al norte el río Támiga, en su curso alto. También, en la parte este de las Veiras, la fosa de Longroiva, etc. Y, posteriormente, para acabar esta evolución, geológica de la región, tenemos después de la Orogenia Alpina, es decir, en la parte final del Terciario, y durante el Cuaternal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí, básicamente, lo que ocurre es que se instala la red hidrográfica, los ríos, y empieza la erosión, erosión intensa de estos macizos, que han sido levantados. ¿De acuerdo? ríos como, por ejemplo, el río Bouga, o el río Mondego, van a acarrear sedimentos, y los van a depositar en llanuras aluviales. De tal forma que, entre estos relieves que habían surgido, que habían salido del océano, se va a formar una región, una llanura sedimentaria, que corresponde, de lo que actualmente llamamos la Beira Litoral, es decir, los distritos de Aveiro y de Coimbra, parte norte del distrito de Coimbra. Entonces, tenemos que el río Bouga y sus afluentes, el río Águeda, etc., y también el río Mondego, han ido acarreando sedimentos, los han ido depositando, y han formado esta llanura litoral. Esta llanura litoral, en algunas zonas, todavía no ha sido rellenada completamente. Me refiero a la ría de Aveiro, que es un espacio lagunar, un espacio de lagunas, donde los sedimentos del río Bouga, todavía no han sido capaces de rellenar esta zona lacustre humana. Llega el momento de dar nombre a los relieves que circundan a la región de la Aveira Alta. Al norte, la Aveira Alta está limitada por un bloque elevado, un holz, que corre de oeste a este. Se individualizan de oeste a este las serras de Montemuro, con las mayores alturas, hasta 1380 metros de altitud, entre el Valle del Alto Barosa y el Valle del Alto Tábora encontramos la serra o planalto Danabe, que roja los mil metros, mil diez, y a la derecha del Valle del Alto Tábora tenemos la serra de Penedón. Por el oeste, el Planalto de la Aveira Alta está limitado por lo que se suele llamar el macizo de Agra Gheira, que está conformado por varias sierras que superan por poco los mil, mil cien, mil doscientos metros altitud. Serra de Arada, Serra de Afreita, Serra de Arestal, Serra de San Macario. El Valle del Río Gouga, con la depresión llamada de La Foix, individualiza el sur otro relieve que limita la Aveira Alta por el oeste. Es la serra do Caramulo, mil setenta metros de altitud máxima en el Caramulino. Por el sur, la Aveira Alta, está limitada por una potente barrera. Es la cordillera central, un enorme horst formado por materiales graníticos y más hacia el sur de tipo esquistoso, xistos, conformado por la Serra de Estrela, la máxima elevación de Portugal continental. Casi dos mil metros. en la zona de la torre. También, las serras de Asor y de Lousa. Este macizo de la cordillera central está dividido por el río Cécere que le cruza e individualiza al sur las serras de Albelos y de Garduña. También tenemos la Serra de Amalcata que separa la zona de la cova de Aveira de la Aveira y por último nos queda nombrar algunos relieves residuales base de cuarcitas de rocas más duras. En el lado suroeste tenemos la Serra de Gusaco y la serie de relieves residuales que cierran el paso al mondero. La Serra de Penacova más al norte como vemos a la derecha del valle del río Coa tenemos con el número 17 la Serra de Amarofa. Y luego nos quedaría simplemente hacer referenciar a estos dos a estas dos sierras ya calizas que fueron surgiendo durante la orogenia alpina que hemos comentado anteriormente. Son sierras de plegamiento calizas con el número 15 tenemos la Serra de Agua Villayen al norte de Figueira la Fos y la desembocadora del río Mondego. Es una sierra de no mucha altura 400 500 metros de altitud máxima y con el número 18 al sur de Coimbra tenemos la Sierra de Sicó de aproximadamente 550 metros de altitud y que conforman esa serie de sierras carizas que hay más hacia el sur la Sierra de Rabasal la Sierra de Albayásere la Sierra de Aire de Candieiros hasta llegar a Monteyunto al norte de Lisboa que conforman lo que antiguamente se llamaba la Orla Mesozoica portuguesa una serie de sierras calizas que tienen todo ese complejo también de modelado sobre rocas calizas modelado cástico tienen cuevas tienen grutas tienen simas tienen pollés etc muy bien pues aquí tenemos este retrato por así decirlo retrato del relieve de la región de las vengas hasta aquí el vídeo de hoy que da inicio a una serie de nuevos vídeos sobre la geografía de la Beira Alta así que gracias por la atención prestada y no se pierdan los próximos vídeos de los próximos